Hola, bienvenidos a esta segunda parte de la toma de contacto con la Sigma FPL. Hoy hablaremos de más novedades que trae la cámara y de sus posibilidades para vídeo y cine. Todos sabemos por qué son importantes los megapíxeles cuando hablamos de foto. Ahora bien, ¿sabes para qué importan los megapíxeles en vídeo? Ahora lo veremos. Hoy vamos a centrarnos más en las capacidades de vídeo de la Sigma FP y en sus posibilidades como cámara de cine. Un sensor de 61 megapíxeles representa un sensor de 9,5K. Cuando grabamos en 4K con este sensor, grabamos 4K con el sensor entero, sin crop. Aún así, el hecho de tener un sensor tan grande y con tanta resolución nos permite hacer un crop con funciones creativas. En caso de estar grabando en 4K, podemos hacer un zoom de 2,5 por, o en caso de Full HD, hasta 5 veces. Es decir, un 50 milímetros, por ejemplo, se convertiría en un 250 y sin perder calidad de imagen. Otra novedad a destacar es la posibilidad de compartir los ajustes de cámara mediante un código QR. Supone una opción interesante, ya bien sea para compartir nuestra configuración con otras personas, probar los de otros usuarios, o bien como una herramienta profesional muy útil en un set multicámara para poder sincronizar los parámetros de las distintas cámaras del set. Tanto la Sigma FP como la Sigma FPL son capaces de grabar en 24, 30, 60 y 120 fotogramas por segundo en 2K y hasta 24 y 30 fotogramas por segundo en 4K RAW. En ambos casos podemos grabar de forma interna o externa. A nivel interno, podemos grabar en una tarjeta SD, tanto en MOV como en CinemaDNG. Cuando grabamos en formato CinemaDNG, obtenemos una serie de archivos RAW o DNG, uno para cada fotograma. Es decir, 24 o 30 archivos cada segundo. Junto con todos estos archivos DNG, encontraremos dos archivos más. El primero es un archivo de sonido en formato WAV con baja compresión y además un archivo XMP con todos nuestros metadatos. Vamos a ingestar nuestro medio en nuestro editor, en este caso el DaVinci Resolve. Cuando lo hacemos, DaVinci lo reconoce automáticamente no como una serie de archivos DNG, sino como un clip de vídeo en formato RAW. El hecho de que no estén comprimidos significa que ni nuestro ordenador ni nuestro software no tienen que hacer un trabajo de descompresión. Así que aunque se trate de archivos grandes, los podemos reproducir y editar de forma fácil y fluida. Trabajar en CinemaDNG es tener un metraje en bruto, es decir, toda la información del sensor. Esto nos ofrece una gran flexibilidad en postproducción. Podemos elegir por ejemplo en qué espacio de color trabajamos, en qué gama editaremos, así como cambiar algunos parámetros como si estuviéramos trabajando directamente en cámara, como por ejemplo balance blancos, tinte, exposición, contraste, etc. La gran ventaja de trabajar en RAW y tener una profundidad de color de hasta 12 bits es la flexibilidad para manipular el color y jugar con los tonos, de una forma totalmente impensable en otro tipo de formatos más comprimidos. En este ejemplo estamos manipulando mucho la imagen. Buscamos los límites para poder ver como a pesar de todos estos cambios la calidad del metraje final permanece intacta y no sufre de artefactos o errores por compresión por el exceso de edición. Otra de las formas que tenemos de grabar externamente es a través de la salida HDMI. Podemos grabar en Apple ProRes RAW o Blackmagic RAW. Tanto la Sigma FP como la FPL son compatibles con los grabadores de Atomos y de Blackmagic. Estos archivos, tanto el Blackmagic RAW como el Apple ProRes RAW son archivos lossless o de compresión sin pérdida. Son prácticamente un archivo RAW y son una de las formas más eficientes que tenemos de grabar. Conservan la mayor cantidad posible de datos con un tamaño inferior. En este caso trabajaremos con un Blackmagic VideoAssist y por lo tanto con el formato Blackmagic RAW. Trabajaremos con DaVinci Resolve, que lo soporta de forma nativa. Del mismo modo que el Cinema DNG nos permite una gran flexibilidad en cuanto a postproducción y edición. En este caso optaremos por un etalonado bastante marcado, tanto de color como de contraste. Partimos de un perfil muy plano, en este caso el modo Color Off. Como vemos, a pesar del etalonado agresivo, la imagen mantiene su calidad y no aparecen artefactos como ruido o banding. Otro factor en común que tienen tanto la FP como la FPL es su construcción y acabado. Nos indican claramente que se trata de una herramienta de trabajo orientada a un público profesional. Su cuerpo es una estructura completamente metálica, sellada a los elementos y con un diseño pensado para disipar completamente el calor. Para ponerlo a prueba hemos decidido hacerlo en un entorno exigente, en alta mar y con mal tiempo. La idea era usar un formato mínimo y compacto, a modo de documental y en un entorno con condiciones adversas. Hemos podido ver que soporta sin problemas la humedad, las salpicaduras y los golpes. Se trata de una herramienta hecha para durar. Se desenvuelve sin problemas, incluso en situaciones difíciles como sujetos, con patrones complejos como el agua, en movimiento, altos contrastes o poca luz. En este escenario, además de lo robusto y compacto de la cámara, fue especialmente útil el dual ISO y la capacidad de registrar una buena calidad de imagen, incluso con poca luz. Como hemos comentado, la Sigma FPL no sustituye al modelo anterior. ¿Cuál es la más indicada para ti? Después de haber trabajado con las dos, mi sensación es que la Sigma FPL es la cámara indicada para un fotógrafo puro o para un creador de contenido polivalente, que necesita un buen sensor tanto para foto como para vídeo. Además, las ventajas de una mayor resolución para foto, el nuevo sistema de autoenfoque híbrido puede ser una ventaja para ambos campos. También la posibilidad de hacer crop puede ser muy interesante cuando no nos podemos acercar al motivo o una forma de llevar menos equipo. Si por el contrario hablamos de un uso exclusivamente para cine, donde no necesitamos esta resolución, el ISO nativo mayor y su sensor con una menor resolución nos puede dar un aspecto más cinemático, mejor respuesta con poca luz y a un precio menor. Ahora ya tenemos los dos modelos en el mercado. ¿Con cuál os quedáis? Podéis dejar vuestra opinión en comentarios. Esperamos que os haya sido útil y si os ha gustado nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Reflecta Rec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!